Derivado de lo anterior, contamos con datos que podemos compartir relacionados con el paso de los migrantes por nuestra frontera de ida y vuelta. Total de entradas a Estados Unidos de migrantes, 408 en estas tres semanas. Total de retornos vía Nuevo Laredo, 1977, de los cuales 1055, que es aproximadamente el 55-60%, los han trasladado a la ciudad de Monterrey. Estos datos son relacionados con los migrantes que cruzan a realizar su trámite dentro del programa de protección al migrante, adicionados con los que las autoridades migratorias detectan que cruzaron de manera ilegal a los Estados Unidos de Norteamérica, detenciones que se dan desde Eagle Pass hasta Roma. Esa es la causa por la que regresan más de los que se fueron. Entre estos retornos, que suman casi 2.000 en tres semanas, podemos resaltar que entre el 25 y el 26 de julio, que fueron el pasado jueves y viernes, retornaron casi 500 personas. Por eso ahí en las redes sociales y en la prensa estuvieron manejando mucha gente que estaba cruzando por el puente internacional. De estas 500, principalmente las nacionalidades eran hondureñas. Gracias. Gracias.